Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. La verdad del avión que desapareció y aterrizó 37 años después. En la red cada cierto tiempo circula una historia que se vuelve viral, la cual habla de un avión desaparecido y un gran misterio. Por si no la has escuchado todavía o si te gustaría recordarla, te la vuelvo a comentar. Cuentan que en julio de 1955, un avión de la línea aérea Pan American a cargo del vuelo 914, que iba de Nueva York a Miami, partió normal de su destino, con 4 tripulantes y 57 pasajeros. Pero al poco tiempo, el avión desapareció y ya no fue encontrado por los radares, y nada más se supo de él. Obviamente las autoridades hicieron todo para encontrarlo, pero no tuvieron suerte. Y es así que tras una larga búsqueda, llegaron a la conclusión que se había estrellado en algún punto del océano, pero que tampoco estaban seguros de eso, ya que no se encontraron restos del avión, ni tampoco de los que viajaban en él. Las familias recibieron una compensación monetaria por parte de la aerolínea. Lloran a sus muertos y el tiempo pasó. Sí, una tragedia más de la aviación. Pero lo increíble sucedería 37 años después. Y es que en septiembre del año 1992, en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, el controlador aéreo Juan de la Corte recibió una señal de contacto de un avión, el cual ni siquiera se veía en el radar. El piloto de la aeronave dijo unas palabras bastante extrañas. Y es que se presentó como el piloto del vuelo 914 de Pan American, volando de Nueva York a Miami, con 4 tripulantes y 57 pasajeros. El controlador estaba sorprendido, pero aún así lo ayudó a aterrizar. Todos los presentes al ver el avión quedaron asombrados por el modelo tan antiguo de la aeronave, y también porque no la esperaban. Fue entonces que Juan de la Corte empezó a platicar con el piloto, y este le preguntó en dónde estaban, ya que él tenía que llegar a una hora exacta de una fecha de 1955. Pero entonces, el controlador de vuelo le respondió que la fecha era septiembre de 1992. En ese momento, el piloto se puso en pánico, y simplemente puso en marcha otra vez el avión y levantó el vuelo. Es así que otra vez, el avión se perdió en el cielo, dejando a todos con la boca abierta. Ahora bien, a partir de aquí cambian las versiones. Algunas afirman que la nave nunca más reapareció, otras en cambio aseguran que regresó a su lugar de destino, Miami. Y que ahí, tripulantes y pasajeros, quienes no habían envejecido nada, fueron exhaustivamente interrogados. Pero ninguno de ellos pudo aclarar el misterio de sus 37 años de vuelo. Es así que al final fueron dejados libres, regresaron a sus hogares, retomaron sus vidas, y nunca más hablaron de eso. Tras conocerse esta historia, algunos conspiranoicos aseguraron que tenía que ver con el Triángulo de las Bermudas, o que la nave había atravesado algún tipo de portal y viajó en el tiempo, o que fueron secuestrados por extraterrestres. Pero como dicen, la explicación más sencilla siempre es la más probable. Y es que al hacer una investigación sobre el caso, poco a poco va revelando la verdad. Para empezar, la historia fue publicada por un periódico americano llamado Noticias Mundiales Semanales, el cual divulgó el inusual suceso. Pero el periódico era famoso por difundir noticias falsas, al punto que se decía, si lo leyó en Noticias Mundiales Semanales, usted puede estar casi enteramente seguro de que no ocurrió. Además, este periódico publicó la historia en 1985, en 1992 y en 1993, y cada vez cambiaba los detalles, las imágenes y las narraciones. Incluso, en cada publicación, las historias eran tan diferentes, que en ciertos momentos se contradicen. Pero si esto no fuera suficiente, si nos vamos a los registros, no hay ningún vuelo 914 de Pan American extraviado, ni tampoco accidentado, ni nada de eso. Además, si buscamos otras fuentes oficiales, ya sea de la época o de tiempo después, tampoco hay ninguna información. Digo, de fuentes fiables, porque muchos han hablado de esta historia, pero casi todos ellos son de blogs de conspiración. Es así que esta historia es completamente falsa. Aún así, ahora te contaré una historia real, la cual podría ser mucho más misteriosa. Empecemos diciendo que la mayoría de aviones despegan, vuelan unas horas y luego aterricen. Pero hubo un avión que voló 780 días. Sí, 780 días. Lo que son 18,720 horas. Imagínate si una persona se harta de estar volando un par de horas, ahora piénsalo. Volar 18,720 horas. Bueno, este increíble y sorprendente avión es el X-37B, un misterioso avión espacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que despegó el 7 de septiembre del 2017 y aterrizó hasta el 27 de octubre del 2019. Fue construido por la empresa Boeing y su propósito es secreto. Ahora bien, existen varios objetos que llevan mucho más tiempo volando por el espacio y orbitando la Tierra, como satélites artificiales. Pero estos objetos no están literalmente en vuelo y mucho menos pueden aterrizar. Simplemente son lanzados al espacio para que orbiten. En cambio, este avión voló y cuando terminó su misión, la cual fue desconocida, aterrizó. Según expertos, el X-37B se parece muchísimo en su forma a los transbordadores espaciales de la NASA. Ahora bien, los transbordadores son llamados popularmente naves espaciales. Pero la diferencia entre estas naves espaciales y el avión misterioso es que para empezar, este último es mucho más pequeño, ya que el X-37B mide 8.8 metros de largo, 2.9 metros de alto, tiene una envergadura de alas de 4.6 metros y una bodega de carga del tamaño de una camioneta. Y al igual que una nave espacial, es lanzado verticalmente a bordo de un cohete. La diferencia es que cuando aterriza, lo hace como cualquier avión sobre una pista aérea. Lo que se sabe sobre este avión misterioso es que forma parte de un programa de la Fuerza Aérea que ya ha lanzado otros aviones similares de prueba. Como se trata de un programa secreto, no se sabe mucho sobre él. Sin embargo, funcionarios de la Fuerza Aérea de Estados Unidos explicaron en un comunicado que sus objetivos eran dos. El primero, crear naves espaciales reutilizables. Y el segundo, crear naves que sean más resistentes a situaciones extremas. Y cómo se podrían mejorar desde estructuralmente hasta la forma en que se controle. Pero a esto, según algunos críticos, el avión tiene otro propósito. Y es que acusan que se encuentra equipado con tecnología avanzada para espionaje. Sí, acusan que es un avión espía. Y es que como te comenté anteriormente, esta no es la primera misión de este tipo. Pero cada vez más, los Estados Unidos intentan crear una nave que puede estar más tiempo en el aire. Sí, cada una de las misiones ha sido más larga que la anterior. Es por eso que los expertos se preguntan para qué necesita la Fuerza Aérea de Estados Unidos tener una nave volando durante tanto tiempo. Y es que también se ha filtrado que el avión está diseñado para llevar sensores que pueden ser ocupados para espiar. Desde cámaras de alta tecnología hasta radares terrestres. Y si esto no fuera suficiente, la órbita que sigue el X-37B es muy específica. Ya que vuela sobre Corea del Norte, Irán, Pakistán, Afganistán y China. Lo que para muchos significa que sí es un avión espía. Y es que este avión podría ser un escalón más del espionaje. Ya que cuántas veces hemos escuchado de los satélites espía. Pero aunque estos suenen muy geniales, no lo son tanto. Ya que los satélites pueden costar miles de millones de dólares. Sus objetivos son definidos desde la Tierra. Y cuando ya están en el espacio, no se les pueden modificar fácilmente. Además, sus misiones duran solo un tiempo, ya que cuando sus sistemas fallan, es costoso y complicado repararlos en el espacio. Y si no llegaran a fallar en algún momento, aún así a los satélites se les acaba el combustible y es ahí cuando salen de su órbita y se queman en la atmósfera. En cambio, este nuevo avión es mucho menos costoso, puede cambiar de dirección y misión estando ya en el espacio, y cuando tiene alguna falla o poco combustible, se puede provocar su aterrizaje en la parte del mundo donde se quiera, para poder repararse y una vez listo y funcionando al 100, otra vez mandarse al espacio con una nueva misión. Sí, realmente sorprendente. Es así que ya lo sabes, la historia del avión 914 de Pan American, lo más seguro es que es falso y que fue inventada por un periódico sensacionalista. Y aunque muchos la hagan ver como real, no hay pruebas de ello. En cambio, la historia del avión X37B es real y es verdaderamente fascinante. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de terror y misterio llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau.